A nombre de Marco Antonio Cortina Sain André, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, correspondió a Alberto Alvarado Rivera, secretario académico, brindar la bienvenida a los participantes y mencionó que este foro se efectuó con el objetivo de otorgar a la comunidad estudiantil bases sólidas sobre los principales ejes en que se encuentra la responsabilidad social de las organizaciones, considerando que su operación debe de alinearse en un marco de valores y principios en materia de economía social y ambiental, como entidad forma parte de la comunidad y debe de caracterizarse por sus buenas prácticas. Este foro denominado el alcance de la responsabilidad social en las organizaciones fue organizado y ejecutado por personal de la propia facultad en coordinación con la Academia de Finanzas y Administración de la Licenciatura en Economía y Finanzas. En este foro formativo participaron activamente un buen número de alumnos y entre los ponentes podemos destacar a Héctor Alberto Fernández Morales, presidente de esa academia, José Alfredo Torres Grimaldo, Luz María Patraca Santoyo, Astrid Larrondo García, Alfonso Silva Santos y José Vicente Jaramillo Escobedo. Sandra Piña Rodríguez fungió como moderadora de este foro, donde los estudiantes interactuaron con el panel de expertos mediante una enriquecedora sesión de preguntas y respuestas. Por último, la doctora Rocío Vargas Cruz, coordinadora del programa académico, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los ponentes que compartieron sus conocimientos y experiencias con la comunidad estudiantil.